Hola, bienvenidos otra vez aquí a La Neta con Loreta. Y no hace falta visitar una playa concurrida para observar la inmensa cantidad de basura plástica que se encuentra en el océano. Incluso en los rincones más remotos del océano, sin un ser humano a la vista, el plástico se deja ver. Según un estudio publicado recientemente en la revista Nature, la isla más grande de basura que flota en el océano Pacífico entre Hawái y California, tiene 16 veces más desechos plásticos de lo que se pensaba y ya ha alcanzado casi tres veces el tamaño de Francia. Este último informe pone de manifiesto la necesidad de tomar medidas urgentes para frenar este desastre ambiental. Pero mientras gobiernos, empresas y autoridades locales debaten cómo hacer frente a este problema, ¿qué podemos hacer nosotros para aportar nuestro granito de arena? Es mucho lo que podemos hacer y en la mayoría de los casos estas acciones no suponen un esfuerzo mayor. Aquí hay seis consejos para empezar. Una, el agua de grifo. ¿Para qué gastar dinero en una botella de agua mineral cuando puedes beber agua del grifo? A menos que te encuentres en un sitio donde las autoridades no recomienden ingerir agua de la llave, esta es tan segura como el agua embotellada. Se trata solamente de cuestiones de gustos. Si llevas siempre contigo una botella reutilizable, podrás recargarla en cualquier lugar con un poquito de agua. También las bolsas propias. Otra cosa fácil de hacer es llevar tus propias bolsas cuando vayas al súper. En Inglaterra, por ejemplo, las tiendas están obligadas a cobrar 70 centavos de dólar por cada bolsa que entregan. Otros países tienen legislaciones similares, sin embargo, Kenia es el más estricto en este sentido. Impone castigos de hasta cuatro años o multas de 40 mil dólares para quienes produzcan, vendan o incluso utilicen bolsas plásticas. Una buena idea es llevar siempre con uno una bolsa de tela que se hacen desde pequeñas y la puedes utilizar cuando haces compras inesperadas. Otra idea podría ser los utensilios descartables, los cubiertos y envases que no son necesarios en todas las ocasiones. Si sales a comprar comida, por ejemplo, al mediodía cuando estás en la oficina, recuerda que puedes tener en tu escritorio un par de cubiertos metálicos siempre a la mano. Y aunque parezca inofensivo, cada uno de los popotes contribuyen a ocho millones de toneladas plásticas que, según la ONU, acaban cada año en el océano. Por favor, no los uses. También los productos sueltos. Hay frutas y verduras que vienen en paquetes o en bolsas plásticas y otros no. Elige las que no vengan en esas bolsas. Lo mismo pasa con el arroz, los frijoles, los frutos secos. Lleva los que vienen sueltos y almacenados. Luego en casa los envases, los envasas, preferentemente en vidrio. Además de consumir menos plástico, esto también te permitirá ahorrar dinero. Tener una taza propia. En muchas tiendas ofrecen un pequeño ahorro de descuento si pides tu café o tu té y traes tu propia taza. Aunque algunos parecen de papel, muchas también están hechas de una mezcla de plástico. Y sus tapas son plásticas. Hablando de ecología, hay palabras también que sintetizan las reglas para lograr un mejor medio ambiente y salvar a nuestro entorno. Estas palabras van con R y la primera se corresponde a reduce. Sí, reduce también tu consumo y vuélvelo más inteligente. Lo mejor que podemos hacer por nuestro planeta es explotarlo lo menos posible. Antes de comprar algo, debemos pensar qué tan necesario es. Y si es algo que necesitamos, hay que buscar su presentación que sea lo más amigable con el medio ambiente y, lógicamente, con el ser humano. En cuanto a reducir, también es importante los desperdicios. Ya hablamos de cómo la basura ocupa mucho lugar, así que lo mejor es reducir al mínimo la basura que producimos. La segunda R es rehusa. La sociedad en que vivimos se ha convertido en una sociedad de consumo desechable. La facilidad con la que podemos conseguir los nuevos aparatos eléctricos y el bajo costo al que han llegado nos empuja a tirar las versiones anteriores y comprar nuevas. De esta forma nos aseguramos de tener lo último en moda y tecnología. Pero este consumo irracional desmedido es terminado luego con las materias primas y nuestros recursos naturales, además de que llena de basura tecnológica y altamente contaminante para nuestro planeta. Cuando consumas, prefiere adquirir objetos durables y, de ser posible, alarga su vida manteniéndolos reparados. A veces también podemos encontrarlos con otras aplicaciones para seguir usándolos. O tal vez buscar a alguien que pueda usarlos y así evitar que se conviertan en basura. Nos asombraríamos de ver cuántas personas serían felices de usar lo que algunos desechan. Recuerda, el medio ambiente es responsabilidad de todos, no sólo de los gobiernos. Así que pongamos nuestro granito de ayuda. Y si vamos a la playa, levantemos nuestra basura. Y te invito a que levantes un poco más de ella si la ves por ahí. Esta es La Neta con Loreta. ¡Gracias! ¡Gracias!